D.J. Fede doctor doctor padre ma visas Donde tú me estás, que mi tiempo es un montón de necesidad, de soledad Quiero ir desde el fondo de mi alma, que no viva así Porque un día es demasiado para estar sin ti DJ Razer, DJ Fede Donde tú me estás, que me estás, que me estás, que me estás, que me estás Dijiste quererme, olvidarme nunca, porque no cumpliste lo que prometiste El silba y del viento y el antitrano, con tus recuerdos me tienes llorando Hoy estoy llorando, tu corazón amando, mis ojos por ti, estarán llorando Hoy estoy sufriendo, hoy estoy llorando Fuerte de mi amor, yo vivo para ti Te romperé, balas pa' volar, te seguiré, y te cuidaré Estas promesas que me decías y yo como tonta reír en tu amor Esperándote, extrañándote, dejándome morir por amor Fuerte de mi amor Fuerte de mi amor, fuerte de mi amor Ahora soy la probadora Ahora soy la probadora de la pena y amor de todo lo que yo soñé Pensando que eras fiel al amor, mi amor Fuerte de mi amor Fuerte de mi amor, mi amor Fuerte de mi amor Hoy he decidido olvidarte, no voy a llorar de una lágrima más por tu amor Hoy voy a sanar mis heridas, hoy voy a olvidarme de tanto dolor Voy a arrancarse el tiempo más que ganar, voy a olvidarme para siempre de tu amor Y te olvidaré, aunque sea lo último que hará, te arrancaré de tu cuerpo y de mi alma Es duro que voy a olvidarme de tu mal y tu amor Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena, voy a arrancarme mis piernas cadenas Es duro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Te olvidaré DJ Razer Si me vas a abandonar, piénsalo que si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Si no me quieres más, piénsalo que si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decidí oír Ay, yo te quiero y no podría pedir Y ahora te vas y ya no estás Y si tienes a otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me queda decir, parece que seas muy feliz DJ Fede DJ Razer ¿Quién tú soy? ¿Quién tú soy? ¿Quién tú soy? Y volveré a empezar Y volveré a empezar Encontrar mi razón Yo solo sin ir Y volveré a empezar Y volveré a empezar Bandei ¡Vamos! Drogad, 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 drogad Fuerza, fuerza Nunca tuve suerte en el amor Siempre lastimaron mi corazón Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Pero sigo siendo aquel soñador Que vive y muere por el amor Las mujeres fueron mi perdición Y ellas despertaron mi inspiración Ojalá que un día puedan sanar Paseídas de mi corazón Ojalá que un día puedan sanar Paseídas de mi corazón Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 ay Nunca tuve suerte en el amor Quiero perderte en el amor Solo me quiero Quiero perderte por siempre De mi corazón Porque no soy un destino equivocado Que puede ser lo imposible No sea nada de todo Alérgate, olvídame, serán el amor Quiero volar Quiero volar Quiero volar Yo recuerdo antes que salga el sol Antes que salga el sol Y si no hago el secreto Voy a pagar por mi vida Por esta razón Por esta razón No se va a pagar por mi vida Yo recuerdo que salga el mal ¡Pero volar! ¡Pero volar! ¡Pero volar! Por esta razón Y se va a pagar por mi vida ¡Jei Fede! J.R.A.I.S.A.R. Quiere robar todo tu amor Quiere robar tu corazón El destino nos separó Ella se fue y me dejó Hoy me dicen Son Koshua De ti usa tu vida Son Koshua Con orgullo Quiere robar tu corazón Tu corazón Mío será tu corazón Mi corazón Mío será mi corazón Fede Reserva